Yo sé que hay gente que dice, este es el minuto, este es el año, tomo una decisión y me cambio. Bueno, si quieres cambiarte, me voy a ir para allá. Si quieres cambiarte y buscas un departamento, puedes conocer el único bosque urbano en el centro de Concepción. Son departamentos disponibles, tipo estudio, de uno, dos y tres dormitorios a partir de 1214 UF. Está ubicado en el barrio universitario. Hay excelente conectividad, hay locomoción, cuenta con espacios de bicicletas, libres, salas de estudio, carwatch, lavandería equipada, estacionamiento. O sea, a simple vista, una gran inversión. Piénsalo, proyecto de Inmobiliaria Imaya, los puedes ir a ver. Tienen un piloto decorado muy pronto donde tú vas a poder conocer todo lo que ellos te cuentan con este lindo proyecto. Es un proyecto de Inmobiliaria Imaya. Visita la página web imaya.cl Cuando pienses en belleza, te queremos invitar a perfumerías Rote Rose porque ahí vas a encontrar una gran línea de productos que te van a ayudar a sentir la confianza y la seguridad de elegir. Y con la mejor asesoría, lo más adecuado en maquillaje, fragancias, cuidado corporal, facial y las líneas de capilar. Puedes visitar sus locales en Rengo 588, acceso Galería Caracol, en Colo-Colo 556, entre Barros Arana y Freire. Y en Facebook los encuentras como Perfumerías Rote Rose. ¡Gracias! Concepción Sin duda es cultural, siguen pasando muchas actividades en torno al teatro, a la danza y queremos contarte de varias actividades que se van a estar realizando. Hoy está con nosotros Natalia Díaz, coordinadora de Danza Vertical con Árboles de Revuelo también y Magdalena Bahamondes, bailarina. ¿Cómo están? Bienvenidas. ¡Gracias! Chicas, tenemos actividades, queremos invitar a la gente sobre todo en esta temporada, sabemos que es verano y día. En particular hemos entregado muchísimos panoramas y queremos que la gente se sume también al área de la danza. Por supuesto, estamos aquí para entregarles la información de lo que vamos a hacer como revuelo. Y bueno, queremos contarles un poco sobre un proyecto, una plataforma internacional de danza que se llama Comunidad de Acción. Que estamos comenzando recién, esto va a continuar hasta abril, con una serie de actividades de acercamiento de la danza a la comunidad. La idea es acercarnos y también acercar a la gente a esta disciplina. Y entonces hoy día venimos con la Magdalena Bahamondes, que es una artista que, bueno, residente en Francia, chilena, que ya les va a contar un poquito más sobre su trabajo. Y en particular, digamos, porque ya viene a hacer varias actividades a la ciudad sobre un formato bien particular que es la danza vertical en árboles. Hoy Magdalena, de inmediato uno dice danza vertical en árboles. Cuéntanos, bueno, aparte de tu trayectoria, tu trabajo, ¿de qué se trata esta disciplina? Bueno, esto es resultado de todo un recorrido, digamos, profesional y humano, artístico, que yo vengo realizando desde hace 13 años aproximadamente. Yo viajé a Francia, donde me instalé y afirmé un poco mi hacer en la danza, donde, digamos, decidí de trabajar en los espacios públicos. Fue así como encontré una compañía con quien colaboré más de 10 años, que hace danza vertical, especialmente en los espacios urbanos. Entonces, el espacio de la danza es la ciudad, los edificios, los puentes, etc. ¿Como modo de intervención? Sí, como medio de intervención y lugar de búsqueda y de la creación de espectáculo. Entonces, es la ciudad misma que se vuelve el lugar de creación, utilizando las herramientas de la escalada, cuerdas, arneses, digamos, donde la dimensión de la escena es muy grande, muy importante. Pero es algo, de alguna manera, planificado. Me acuerdo que hace un par de años, cuando estaba el tema de Teatro a Mil, acá en Concepción, en los tribunales, se hizo algo, no sé si tendrá que ver, pero inmediatamente me viene el recuerdo de unos chicos que con arnés bailaban en el Palacio de Tribunales. Y, de hecho, eso se iba mezclando con algunas proyecciones y me imagino que también el uso tiene que ver con eso. Sí, seguramente que sí. Ahora el trabajo que yo vengo a hacer acá, digamos que es este proceso de encuentro con los árboles, con los espacios naturales y con el árbol como ser vivo y soporte como ser vivo, ¿no? Entonces, bueno, esto también, como en mi camino, una necesidad personal también de acercarme a estos espacios, de acercarme también a las personas que están en relación a estos lugares y al árbol. Entonces, llevo como cuatro o cinco años donde estoy explorando y desarrollando un lenguaje para la creación y también para compartir también esta experiencia con las otras personas. Cuando pensamos en danza vertical en árboles o con árboles, ¿tiene que ver con la interacción directa del bailo, de los distintos pasos o de la performance que se haga con los árboles en sí? Sí, completamente para mí. ¿Cómo funciona? Bueno, las herramientas siguen siendo las herramientas de la escalada, pero más, ahora más en relación al árbol como materia viva, que ya no es el suporte urbano, que no es un edificio, sino que es un ser vivo al cual hay que respetar, proteger, escuchar. Entonces, se hace breve, disculpa, me salen las palabras, entonces que hay que realmente...